Siento llegar al vacío total, de tu mano me voy a soltar Me voy a seguir en la misma dirección, una dificilad que no se salva Siento llegar al vacío total, de tu mano me voy a soltar Dame, dame, dame un poco de tu amor Dame, dame, dame un poco de tu amor Dame, dame, dame un poco de tu amor Dame, dame, dame Me voy a seguir en la misma dirección, una dificilad que no se salva ¡Gracias! 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 Hace mucho, hace mucho que los quiero ver.